¡Yep! ¿Qué pasa chavales? Soy Avisal y estoy aquí en un nuevo vídeo de Untilldown. Bueno, antes de empezar el vídeo, tengo un par de cosillas, quiero deciros. A ver, para empezar, voy a enviar un saludito al equipo Rechucha Team. Ellos ya saben quiénes son, grandes fans míos, grandes fans míos. Me siguen todos mis vídeos, los cuatro que tengo, por los cuatro los han visto. Son unas máquinas. Bueno, en verdad son mis primos, son mis primos, que son mis únicos fans. Mis primos, mis amigos y los fans del primo del trampólico del vídeo de abajo. Pero bueno, yo me advierto y es lo que cuenta. Venga, va, vamos a seguir el vídeo. Renaudar, ¿dónde estábamos? Vale, estábamos en la cabañita. Estos iban al lío. Quería que encendiera el fuego, ¿no? Algo así era... No sé si quería que encendiera el fuego o no sé qué cojones quería. Pero un segundito... A menos que quieras montártelo con una estatua de hielo, deberías encender un fuego. Pero ya... Es que voy a encender el fuego, pero ya. Vale, vale, pues ya está. Hay que encender esto. ¿Cómo cojones? ¿Por qué no va? Muy bien. Así ya tenemos. Ahora, vamos a la luz tenue. Uy. Vale. ¿Y el fuego? Abre el foguito. Vale. La leña está preparada. Falta una cerilla. Vale. Ahora saco la cerilla. ¿Qué es? Echa un ojo a esto. ¿Es un fuego? No. Es algo mejor. Asustar. ¡Alto! Más quieta, imposible. Pon las manos sobre la cabeza. Como me sigas apuntando con ese chisme, te vas a ganar una buena colleja. ¿Te resistes al arresto? ¿Y si esa cosa está cargada? Tienes razón. ¡Michael! ¿Qué? ¡Suelta esto! ¿En serio? Hostia, es la polla esto. Es la bomba. Sí, señora. No hay nada que ver. Váyanse. Vale. A ver. ¡Mierda! ¡Joder, Mike! ¿Qué? ¡Joder! ¿Qué? ¿Dónde coño está? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No está. Lo he perdido, ¿vale? ¡Bien! Cálmate. ¿Qué has perdido? El puto teléfono, Sherlock. ¿No lo encuentras? ¡Mierda! ¡No! Se me habrá caído ahí fuera. Ah. Joder. No puedo perder el teléfono. Mis padres me matarán. Compra uno nuevo. Este ya era el cuarto de este año. Vale. Vale. Venga. Y ayudaré a encontrarlo. Seguro que está afuera. Sí, pero... No creo que sea buena idea salir ahora que está el oso. O lo que sea eso. Ah. Cierto. Mira, cerillas. Consolidades. Mira, mira. Voy a encender una pira. Llevas deseando decir eso desde que llegamos aquí, ¿verdad? Vale, con el táctil. Ole. Hombre uno. Fuego cero. Pues anda que no es fácil. Muy bien. Pues no es chungo encender un fuego, macho. Cago en todo. Vale. No me he pasado yo ratos ahí intentando encender esto fuego. Ahora que toca. Pensaba... Vaya, ojalá tuviésemos algo de alcohol. Eh... Vaya. Ojalá me lo hubieses dicho antes. No lo sé. Solo que... No estoy motivada. Aún. Puede que tan solo... tengamos que... lanzarnos. ¿Sabes? Como lanzarse a una piscina. ¿Qué? Puede que tengamos que ir poco a poco. Ya sabes. Enrollarnos. Y luego ver qué pasa. ¿En serio? ¿Crees que eso funcionaría? Siempre funciona. Eres un idiota. Mike. Las ventanas. ¿Qué les pasa? Joder la tía, macho. ¿Podrías cerrarlas? No hay nadie ahí fuera. Me siento como si alguien nos observase. No me gusta. Yes. En serio. No pasa nada. Mira, de verdad... No me gusta. Muy bien. Cierro ventanas. Vale. Aquí hay algo. Una mesa. Mitos y leyendas de los nativos americanos. ¿Podrías cerrar las ventanas? Por favor. Vale. ¿Y qué hay detrás? Por dentro. Ah. Hostia. Esto no lo voy a leer, ¿no? La madre osa regresó. Estaba enfadada. Atacó al mercado. Michael, cierra las ventanas. Ahora mismo. Bueno. No voy a leer el cuento, ¿verdad? Pues no somos los únicos que han conocido a los amistosos osos del terror. Pues eso no me hace sentir mucho mejor. Esto sí lo leeré. Tiene símbolos de los nativos americanos. Los nativos americanos empleaban símbolos y señales rayados en árboles... En árboles o embarrados en muros para comunicarse con los demás miembros de la tribu. Muchos símbolos expresaban creencias religiosas o espirituales. Otros avisaban de peligros o ofrecían protección. Y algunas señalaban terrenos aptos para la caza. La mayoría de los símbolos eran característicos de la tribu. De forma que otras tribus no podían reconocerlos. A continuación y en el reverso se muestran los símbolos que las tribus norteamericanas y canadienses usaban. Imagen del símbolo de un cazador. Terreno apto para caza. Imagen del símbolo de una mariposa. Imagen del símbolo de una calavera. Anamoleto o hechizo que brinda la protección ante los espíritus malignos. Vale, esto es lo del cuento del oso. A continuación... Vale, si esto es lo de antes... Bueno, ya está bien. Esto ya... Ya he leído bastante por hoy. Aquí va a salir algo fijo, vamos. Se tiene toda la cuenta. Ya está. Ventanas cerradas. Bueno, ¿por dónde íbamos? Lo siento. Lo siento, creo que... Estoy un poco asustada y por tanto me cuesta un poco seguir con esto y... ¿Qué? ¿Seguir con qué? Mira, sé que actúo con mucha confianza y como si fuese una chica sexy y todo eso, pero la verdad es que... Soy bastante insegura. Vaya calienta, Poi. Esta es para mojar paz. Es que esa es buenísima. Jess... Tienes que estar de broma. ¿Por? No tienes ningún motivo para ser insegura. ¿Ah? ¿Qué sabrás tú? Claro que sé. Eres como yo y como todo el mundo. Somos inseguros. Pero... Tú gestionas tu inseguridad. Puede que tú lo llames fachada, pero no lo es. Sí. Supongo que sí. Sí. Y eso es algo muy, muy sensual. ¿En serio? Sí, claro que sí. Hostia, tío. Ven aquí. ¿Ya está? Puede que sepa gestionarte a ti también. Me apunto sin dudar a ser gestionado. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Pues ve a investigar. Venga, por favor. Venga, voy. Camiseta de tirantes. ¿Qué se supone que es ese ruido? ¿Qué se supone que es ese ruido? por favor. ¿Qué se supone que es ese ruido? ¿Qué se supone que es ese ruido? El señor está jugando. ¿Qué se supone que es ese ruido? El señor está jugando que es ese ruido. maldito sea. ¿Qué? Seguro que esos capullos nos han seguido hasta aquí para gastarnos bromitas, justo cuando íbamos a darle al tema. ¡Eh! ¡Eh, capullos! ¡Me refiero a vosotros! ¡Sé que estáis ahí fuera! ¿Qué cojones pretendéis? ¿Tantas ganas tenéis de jodernos la diversión? ¡Pues os diré algo! ¡No podéis! ¡No podéis arruinar nuestra diversión! ¡Porque Michael y yo vamos a follar! ¡Eso es! ¡Vamos a tener sexo! ¡Y va a ser alucinante! ¡Hazte un saludo! ¡Porque nosotros dijo que lo haremos! ¡Calla, no jodas! ¡Ah! ¡Joder! ¿Crees que las chicas estaban comunicando? Ni idea. Pero no sé si prefiero que sea cierto o que no. Creo que deberíamos averiguarlo. Dios ha flipado un poco con lo del espiritismo. O sea, bueno, por fuera parecía tranquilo, pero en realidad... ¿Crees que no debimos hablar de sus hermanas? Bueno, es por lo que volvimos aquí. Ya, pero quizá... ¡Más caras hay aquí! ...una sesión de espiritismo. O sea, pasarse un poco. Ni sé qué hace ahí. Enfrente de... Ahí se ha iluminado. Espera, ¿por qué se ha iluminado ahí? Se ha iluminado aquí. Tengo que abrir la puerta. Está cerrada. Pues doy la vuelta. Están muy bien hechas las partículas. ¡Joder, joder! ¿Estás bien? Creo que sí. Mira. ¿Qué? Hay algo detrás de los libros. ¿Qué es eso? ¿Es un botón? ¿Y qué pinta un botón aquí? Buena pregunta. ¿Lo pulso? Supongo que para eso están los botones. ¡Hola! ¡El panel se abre! Estoy flipando. ¿Es que estamos en una peli o qué? Espero que sea una comedia romántica. ¿Lo de los pasadizos secretos en casa es cosa de los Washington? A lo mejor ni lo sabían. Este sitio es súper viejo. ¿Y si entramos a ver? Sí, te sigo. No, 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 no. Tú primero. Muchas gracias. Retrato. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? Las atreparé y las cecollaré como cerdas. Es una encareza suave piel blanca. 16 putos años. 16 años esperando a las bellas y pequeñas Hannah y Beth. Chungo, chungo. Madre mía. Esto, Ash, no quiero sudarte, pero... Mira esto. ¿Qué? Chris, ¿qué es eso? Es lo que... El espíritu del tablero de espiritismo quería que encontrásemos. ¿La pista? Sí, es una carta. Déjame verla. Es una amenaza. Chris, esto es serio. Hay que encontrar a Josh ahora mismo. ¿Qué? 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 Vale. Aquí no hay nada. Después de andar como... Pero déjame pasar. Mira. ¿Qué? ¿Qué? Puerta automática, ¿tú? Para adentro. ¿Qué ha sido eso? La verdad es que no se ve una mierda, ¿eh? No sé. ¿Entonces crees que alguien iba tras Hannah y Beth? No sé. Si fuera así, sería terrible. El estado de la ciudad... Entonces rezas... Uy. De rezas y etnias. Estimado doctor Suafam, gracias por su presentación. Me alegra saber que la tribu todavía se siente unida a estas tierras, incluso a pesar de que hemos tenido algunos problemas, un tanto desafortunados. los grafitis, gente durmiendo en los edificios en exos. Bueno, este es su hogar ancestral. Entrada con los descendientes de la tribu y pretende hacer una donación a su obsejo de ancianos curar las heridas del pasado. No será sencillo, pero considero que es un paso necesario. Un cordial saludo, Melinda Washington. ¿Vuelta a ver ese loco? Parece escrito por la madre de ellos. Sí, está intentando arreglar las cosas con una tribu de nativos americanos o algo así. Sí, el karma no perdona, aunque pase el tiempo. Qué rarito todo. Si se abre una puerta sola, yo voy para adentro, hombre. Dos cojones. Aquí hay algo. Aquí vas para afuera, ¿verdad? Bueno, no está cerrada. Arriba, ¿qué hay? No sé si hay algo. Vamos por aquí. Pues... He estado pensando en algo que he visto antes con Sam. ¿Qué? Encontramos un cartel de Se Busca, muy del estilo del oeste, ¿sabes? ¿Y...? Y Sam creía que había alguien siguiéndola por todas partes. Pero... ¿Insinúas que hay un criminal aquí con nosotros en esta montaña? No, había un mensaje en el contestador automático que encontré. Era ese sargento. Hablaba de un tío que había salido de la cárcel y... Decía que no podía hacer nada. ¿Qué quieres decir? Era una especie de... Advertencia. Y yo encontré esa carta enfermiza. Chris, si es así como pretendes hacer que me sienta mejor, te despido. ¿Oíste eso? Vaya, vaya, vaya. Viene de la cocina. ¡Joss! ¡Joss! ¡Ya vamos! ¡Aguanta! ¡Asli! ¡Asli, ¿qué ocurre? ¡Eso es atrás! ¿Asli? ¿Estás bien? Voy. ¡Ah! ¿As? ¡As! Adiós. Esto se pone interesante. ¡Joder puta! ¡PorX! ¡Oh! ¡Anda! ¡Italia fría! ¡ByX! Otra vez este. Te voy a mostrar algunas fotos de gente que conoces y que te gustan. Pero a lo mejor no te gustan tanto como quieres aparentar. Bueno, este es un ejercicio de sinceridad. Dime qué persona de cada pareja te gusta más. Tómate tu tiempo. Las respuestas son muy importantes. Está clarísimo. Está claro que me refiero a Sam. O sea, ese que tiene cara de... No sé qué cara tiene. Hostia, es que a Matt... Es que... Es que Millie es un poco imbécil. O sea, esta no me gusta. Es muy imbécil. De aquí... Ashley es más graciosa. Que el otro es un friki. De aquí a Jessica que está buena. Con el Mike que es medio mongolo. Hace como... ¡Ey! ¡Hijo puta! De estos dos... Prefiero a... Prefiero a... Hostia, no sé, ¿eh? ¿Quién prefiero? A Cazonazos. De estos dos... Prefiero a friki. Más gracioso, hombre. Que a quién detesto. No me gusta Mike. Como imbécil. Sí. La verdad es que es un... Idiota. No lo pierdas, de lista. No permitas que sus bravuconerías arruinen tu juego. Sí, ya veremos qué pasa con... Mike. De nuevo nos hemos quedado sin tiempo. Hablamos pronto. Bueno. Otra vez. ¡Aguanta! Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió de que no siguieran con el proyecto de construcción, pues el terreno era sagrado para sus ancestros. ¿Qué? ¿E? R. M. ¿Hermana? Pregunta por la hermana. Yo os de... Debe de... De ser... Entonces, ¿qué hermana es? ¡No! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! Ven aquí. Puede que sepa gestionarte a ti también. ¿Qué? ¡Ah! 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 Bueno. Malicia. Sigue horas para amanecer. Joder, ¿qué cojones? ¡Jéssica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Jés! ¡Jés! ¡Ay, con la escopeta ahí! ¿Amiro si tiene balas? Bueno, vale el atajo ahí, a saco. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Jéssica! ¡Jéssica! ¡No, Dios mío! ¡Jes! ¡No! ¡Cómo va! ¡Qué coño! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Joder, sí! Vale, vale Este se mata, verás ¡Ay! ¡Me cagó! ¡Joder! ¡Ya cagaste! Por lugar de deslizarse ¡Joder! ¡Oh, no! ¡Joder! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, Mikey! Camiseta de tirantes ahí, ¿eh? Dos cojones ¡Joder! 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 ¡Oh, no! ¡Ay, Dios! ¡Jes! ¡Jéssica! ¡Jes! Tú sigue, corre el tío, arrastrando a una persona, tío ¡Jéssica, ya voy! ¡Ya voy! Aquí no Vamos, corre, ¿dónde está? ¿Dónde está el camino? Ah, mira, por aquí, elevador Vamos por el ascensor ¡Jéssica! Un tótem de esos Vamos a ver Orientación, perro, vale Un lobo ¡Jéssica! ¡Ayuda! Y me no vayas chillando el nombre ¡Oh, no! ¡Michael! ¡Jés! Por aquí ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Jéssica! 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 ¡Ya se la han cargado! ¡Oh, Dios! ¡Jéssica! ¡Jéssica! ¡Estás bien! ¡Socorro! ¡Jéssica! ¡A tomar por culo la tía buena! ¡Qué cojones! ¿Dónde está el puto? Mira Tío, es Spiderman Con dos cojones aquí Joder, venga ¡Ven con papá! ¡Oh, Dios! 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 ¡Aquí está! ¡Párale! Yo le he chupado un tiro con la espalda. ¡Que no! ¡Vamos, vamos, pedazo de mierda! ¡Tengo que hacerlo! ¡Vamos! ¡Qué poco vas a durar! ¡Hostia! ¿Qué cojones es esto? ¡Vamos! ¡Pero qué co... ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, no! ¡Ashley! ¡As! 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 ¡Police! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Sangre! ¡Ah! ¡Buzz! ¡Vale! ¡Vamos a ir por el camino! ¡No! ¡Por el camino voy! ¡Ashley! ¡Ashley! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Ashley? Un huervo... Sangre... A ver... Hay dos caminos... Uno para allá... Otro para acá... Pero hay otro camino... Bueno, voy a mirar ahí primero... ¿No? Ah... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué demonios! ¿Quién haría esto?! Me agito... ¿Qué? Vale... ¿Puedo... ¿Puedo pasar por el lado o no? Hostia Una cabeza de cerdo Rollo La que le tiraron a Pigo en el Camp Nou El Camp de Pork Hostia puta Totem Totem de la muerte Vale Aquí creo que ya está Esto es un camino Vale, pues voy para el otro camino Ahora vine cuando me encuentro algo ahí, me asusto Pass Pass Se está oscuro aquí, eh Pass 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 Hay sangre Pass Hay un asesino ahí, tío Y tú vas gritando el nombre por ahí para que te escuche Cállate la boca, hombre Joder, tío No es tonto ni nada Pass Que voy Ponte detrás de la puerta Tío Bueno, primero por fuera Vamos a ser cautos Por aquí no se puede entrar Que hay una pista Encuentro el Totem Me cortan la cabeza Los Totems No sé si es que Eso va a pasar O puede pasar No sé No sé cómo bien Bien Como Lo que quieren decir Y No voy a entrar No puedes mirar por la ventana Yo miraría antes de entrar Pero bueno Te veo muy emocionado Ah, para adentro Todo decidido, tío, ¿eh? Trampo ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Qué susto! ¡Maldita sea! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me he dado! ¡As! ¡Estoy aquí! ¿Dónde estás? ¡No! ¡No lo sé! ¡Qué susto! ¿Estás bien? ¿Qué diablos ha pasado? Ayuda, por favor Ya voy, ya Sigue hablándome ¿Qué ha pasado? Chris, miedo ¿Qué? Chris, ¿estás ahí? Hola Y gracias por haber venido Hoy ¿Qué? ¿Qué? Llevaremos a cabo un experimento Una prueba Para este experimento Vamos a necesitar a dos conejillos de indias Joshua y Ashley ¡Madre mía! Pero hará falta otro valiente participante para decidir Cuál te nos desvive Y cuál muere ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Chris! ¡Chris! ¡Sácalos de aquí! Por favor Por favor, por favor Tranquilos Es muy sencillo Christopher Hay una palanca justo enfrente de ti Solo tienes Que decidir A quién salvar Oh no, por favor Esto no puede estar pasando ¡Mierda, mierda! ¡Oh Dios, eso está mal! Vale, vale, vale Todo saldrá bien ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Tío, colega Pensemos en esto por un minuto ¡Chris! ¡No puedes dejarme morir! Necesito un segundo No puedo pensar Con claridad ¡Mierda! Mejor Ashley A ver si Luego tienes suerte Y te la fijas ¡Asli, te sacaré de esta! ¡No te voy a dejar morir! ¡No! ¡Gracias! ¡No! Pobrecillo, tía Ahora me da pena Pobre ¡Esto es de locos! ¡Es surrealista! ¡Esto no está pasando! ¡Chris, dime que no está pasando! ¡Mierda! ¡Muy bien! ¡No, Chris! ¡Decide salvar a Ashley! ¡Oh no! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí, a qué gracia, amigo, tío! ¡No creía que éramos amigos! ¡Lo siento, lo siento, lo siento mucho! ¡Por qué me atrevisto! ¡No la mataron, mata a ella! ¡Por favor! ¡No! ¡Dios! ¡Para, no! ¡No lo hagas, por favor! ¡No! ¡No! ¡Sácanos de aquí! ¡No! No, no, mire esas lesbianas ¿Por qué no puedo mirar? Chris, dime que aún está bien, por favor. Sí, bien partido. Ya voy a bajarte. Vamos, por favor. Vamos, voy a bajarte. Venga, tenemos que salir de aquí. Sergio. Lo siento, tío. ¡Cris! ¡Ashley! ¿De quién es esta sangre? ¿Estás bien? Chris, ¿qué ha pasado? ¿Josh? ¿Josh, qué? Está muerto. ¿Espera qué? ¿Qué me estás contando? ¿Un pirado? Dios mío, hay que largarse bien. No entiendo qué es lo que ha pasado. Sí, digo, pero había una sierra y era él o así. No supe qué hacer. Lo ha atravesado por completo y se ha desparramado todo. ¿Qué? Dios mío, Chris, ¿qué? Lo he matado. Dios mío, Chris. Ha sido culpa mía, Matt. No, no, esto no es normal. Tenemos que buscar ayuda. Por favor, entonces. Averiguaremos qué ha pasado. No sé, no sé. Matt, tenemos que buscar ayuda ya. No sé, no sé. No sé. Eh, deberíamos buscar a los demás. Mike y Jess estarán haciendo el 69 y Sam a saber dónde están. Creo que está en el refugio. Vale. Tienes razón. Reúne a los demás, pero si hay un psicópata suelto, creo que también sería útil pedir ayuda, ¿no? En vez de... Eso, separémonos. ¿Y qué pasa con...? ¿Qué hacemos aquí hablando todavía? ¡Vamos! ¿Qué? Bueno... ¡Qué cuerpo, tío! ¡Atravesado! O es un maniquí. Puede ser un maniquí. Hola de nuevo. Las cosas se están poniendo tensas ahí fuera. La noche está transcurriendo como esperabas. Todo va bien. Voy a vacilarle. A ver qué pasa. Entiendo. ¿Y consideras que esa pobre gente está recibiendo lo que se merece? ¿Quién eres tú, a ver? Solo intento ayudarte. ¿Y ese juego tuyo? ¿Te das cuenta de que no es bueno para ti ni para nadie? No. No puedo decir que estés demostrando sinceridad con tu modo de jugar. Ah, no. Vaya. Es que vaya a preguntar, ¿me haces? Si me dan miedo las vísceras. ¿Qué pregunta es esa, tío? Vaya de edad. ¿Presente seguir con toda esta elaborada autoconfresencia? ¿Sí? ¿De verdad crees que yo soy real? Ah, la raíz del problema se reduce todo a esto. ¿Aún puedes discernir lo real de lo irreal? ¿Qué es imaginación? Lo dudo. Bueno, anteriormente... ¿Qué es eso? Podría ser muchas cosas y... Ninguna agradable. Eh, déjalo ya. Aquí está el billete al reino de los espíritus. Paso. Ya he tenido bastantes sustos por esta noche. En mi bola de cristal veo un baño caliente. Divertidos. ¿Por qué me haces esto? ¡Este es loco! ¡Jéssica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso, pero ahora se encuentra en Varadero desconocido. Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte. Podría esconderse ahí. Vaya... Dios. Eso no está bien. Eso no está nada bien. ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Vale! Vamos a verte de cerca. ¡Vale! Bueno. Pues creo que lo vamos a dejar aquí. Porque... Ya llevamos bastante tiempo. Así que dejaremos aquí la entrada del manicomio. A ver qué pasa en el próximo capítulo. No sé si lo he dicho antes. Que los últimos... No sé, creo que sí. No sé si lo he comentado. Bueno. En los últimos capítulos había tenido problemas de sonido con... Con el vídeo. No sé. Se me escuchaba como acoplado el sonido con los micrófonos. Una cosa así un poco rara. Se escuchaba como con eco. Creo que ya lo he solucionado. Pero bueno. De todas maneras, si no... O las soluciones de vídeos eran los próximos. ¿Vale? Pues nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!